éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores de este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré un poderoso ritual de protección para la salud de aclaramientos para estar protegido contra el coronavirus y enfermedades muy fuertes antes de comenzar este vídeo les recomiendo que tomen las medidas necesarias de higiene y usen su tapabocas para estar protegido contra esta enfermedad que está atacando a toda la población mundial traten de no salir de sus hogares si sales tienen que ser para algo estrictamente necesario que sea algún alimento que falten en sus hogares o algún tipo de medicamento dios dice ayúdate que yo te ayudaré este poderoso ritual los protegerá pero ustedes tienen que tomar las medidas necesarias de higiene y de salud para estar protegido contra un tipo de enfermedad así de esa magnitud muy grande sin más preámbulo comencemos con este poderoso ritual ingredientes de este poderoso ritual un vaso de leche una vela de color blanco y una foto de ustedes una foto así pequeñita de ustedes procedimiento de este poderoso ritual agarraremos la fotico que tenemos de nosotros la foto de nosotros la colocaremos en algún sitio esquina de su hogar donde puedan colocar este ritual colocarán la foto luego agarrarán el vaso que tenemos con la leche lo colocaremos arriba de la foto así como ven aquí ahí está la foto de nosotros y arriba colocaremos el vaso de vidrio tiene que ser un vaso de vidrio para que tu foto quede abajo del vaso viendo pura claridad puro blanco luego procederemos a colocar la vela junto a nuestro vaso de leche con la foto de nosotros abajo el vaso tiene que ser de vidrio se lo vuelvo a repetir para que su foto que viendo hacia arriba viendo pura claridad para que se le aclare su salud para que se le aclare sus caminos para que ustedes estén protegidos con pura claridad contra enfermedades contra malas energías también sirve este ritual de protección para todo pero especialmente para la salud encenderán la vela de color blanco junto al vaso de leche así como ven aquí en el vídeo y procederán a pedirle a santa clara bendita que los aclaren la salud que los protegen la salud te van viendo mentalmente yo estoy indicando esto para que se orienten como es el ritual y ustedes van a ir pidiendo elementalmente a santa clara que los proteja contra enfermedades contra todas las cosas malas y verán que este por su ritual los haya los ayudará mucho en ese sentido en la salud el vaso de leche los aclarará junto con la vela de color blanco y estarán protegidos contra ese tipo de enfermedades y les recomiendo que hagan este ritual tres veces ustedes dejarán cual cual culminar la vela de color blanco ustedes dejarán este vaso de leche ahí con su foto abajo durante tres días luego lo volverán a cambiar el vaso de leche botarán la leche que ya está cortada por el inodoro por el lavadero y volverán a hacer otro vaso de leche y lo volverán a poner encima de su foto junto con otra vela blanca pidiendo la santa clara de nuevo que los aclare que los aclaren la salud le piden mucha protección y verán y lo pueden hacer una tres veces cinco veces siete veces hasta que las cosas empiecen a aclararse en todos sus ámbitos tanto en la salud como en el dinero como en todo porque este ritual no solamente sirve para la salud sino sirve para aclarar todo el dinero la suerte los negocios en el amor las relaciones amorosas pueden hacerlos tres veces cinco veces siete veces y hasta ahí se frenan y esperan un tiempo y luego lo vuelven a hacer yo en la descripción de este vídeo les haré los ingredientes de este ritual junto con la oración de santa clara para que la utilicen cuando hagan el ritual que encienda la vela de color blanco junto el vaso de leche con su foto abajo le dejaré esa oración a santa clara que es muy efectiva ustedes van a orar mucho por su salud por la salud de sus familiares también pueden pedirles de verdad que este ritual es muy efectivo y eficaz y si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olviden suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo vargas para muchos más vídeos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más vídeos